Tu negocio vende no solamente por unidades, también lo hace por docenas, por paquetes, por cajas, etc. La gran pregunta es cómo vas a definir los precios y las cantidades unitarias que cada una de estas presentaciones contiene. Eso te voy a explicar en este video. Yo soy Guillermo Arias de la empresa CISPLANY IRL. Bien, estamos ya en el sistema, ahora vamos a pasar a configurar. Vamos a configurar un producto en especial, el cual va a tener la alternativa de venta por docena y por caja de 20 unidades. Pasamos aquí a productos y buscamos nuestro producto especial que va a ser una galleta. Bien, vamos a escoger la galleta margarita paquete chico. Tiene un precio unitario de 80 centavos. Ahora vamos a ver cuánto costaría por docena, cuánto costaría por caja de 20. Entonces nos dirigimos a los tres puntitos que tenemos acá a la derecha. Hacemos un clic y luego editar. Ahora vamos a dirigirnos a las presentaciones. Acá arriba, presentaciones. Bien, y aquí lo que voy a hacer es agregar. Vamos a ver cómo se hace esto. Podemos agregar. Ya de por sí las unidades saben ustedes que están en 80 céntimos, ¿no? Vamos a pasar a agregar aquí la docena. Docena. Listo. El factor. ¿Qué quiere decir el factor? Son las unidades que representa la docena. Son 12. Y acá tenemos tres alternativas de precio que yo le puedo dar a mi cliente. Una de ellas va a ser la que se utilice por defecto. Yo voy a manejarlo para que sea el precio 1. Entonces vamos a cambiar esto a precio 1. Yo lo hago solo por razones de orden. Bien, sabemos que 80 céntimos está la unidad. Vamos a suponer, pues, que si lo compro por 12, el precio sería de 8. Bien. Pongamos un precio 2. Por decir, 8 con 10 céntimos. Y un precio 3 de 8 soles con 20 céntimos. Y guardamos. Ya está. Tenemos guardado lo que es la venta por docena. Ahora vamos a trabajar la venta por caja de 20 unidades. Igualmente vamos a los tres puntitos. Editar. Presentaciones. Y aquí agregamos uno más. Agregamos otra que vamos a llamarle caja por 20. El factor ya saben que va a ser 20 unidades. Y el precio vamos a definirlo ahora. Entonces el precio número 1 será de 13 soles con 50, digamos. Precio número 2, pongamos 13 soles con 60. Y precio número 3, 13 soles con 70. Por defecto vamos a manejar siempre el precio 1. Ya está. Acá se puede seguir definiendo más, pero por ahora está bien. Guardamos. Y esto quede ya registrado en la base de datos. Ahora vamos a hacer un ingreso de este producto, precisamente de galleta margarita. Vamos a ir entonces a donde dice inventario. Y ahora pasamos a movimientos. Voy a realizar un ingreso. Para eso tengo el botón de ingreso acá arriba. Hago clic. Bien. Y voy a buscar mi producto. Mi producto se llama galleta margarita. Por acá la encontré. Aquí está. Voy a declarar que estoy haciendo un ingreso. Vamos a suponer de 100 unidades. ¿A dónde? A mi almacén principal. Motivo de traslado. Es una compra. Y ya está. Es suficiente con esto. Le voy a dar a aceptar. Entonces ahora mi stock es de 100 unidades. Vamos a comprobar. Siempre vamos comprobando. Entonces vamos a colocar otra vez de galleta. Aquí está. Precisamente son 100. Tenemos 100 unidades de lo que me interesa. Ya está. Ahora sí vamos a pasar a vender. Y después de eso hacemos una comprobación de que realmente el stock haya bajado. Bien. Ahora es el momento de vender. Entonces nos vamos a nuestra ventana de venta. Post. Punto de venta. Y aquí vamos a ubicar la categoría que me interesa. Que es la de galletas. Vamos a hacer la idea que vamos a vender la galleta margarita en el formato de caja de 20. Entonces acá me da el precio unitario que es 80 céntimos. Bien. Yo voy a cambiar esta situación. Voy a visualizar precios disponibles. Y tengo acá la caja por 20. ¿No? 13.50 dice. Muy bien. Hago un clic en este botón que tiene el símbolo de visto bueno. Y con eso es seleccionado el precio. Ahora ¿Cómo me deshago de esta ventanita? Bien fácil. Hago clic en una parte vacía de la pantalla. Ya está. Selecciono mi galleta margarita. Y lo que vamos a ver es que acá a la derecha ya tenemos lo que queremos. En este caso se trata de la caja por 20. Ahí está el precio. 13 soles con 50. Listo. No queda más que pagar y comprobar. Siempre vamos comprobando que el sistema haya facturado correctamente. Según lo que yo estoy buscando. En este caso estoy haciendo una nota de venta. Pudo ser una boleta. Puedo ser una factura también. Aquí está. Galleta margarita. Paquete chico. Caja por 20. Ahí está muy claro la nota de venta con el precio que corresponde. Y con eso veo que funcionó. Ahora vamos a hacer la comprobación. Para eso hay varias maneras. Yo voy a ir a una de ellas que es la más sencilla. Me dirijo donde dice productos. Y voy a buscar mi producto especial que es la galleta margarita. Aquí está. Bien. Ya encontramos el registro. Ahora vamos a mirar cuál es el stock. Y para eso tenemos esta lupa. Así que hacemos un clic y nos aparece el detalle que me interesa. Aquí está. Nos quedan 80. ¿Por qué quedan 80? Porque hice una carga de inventario de 100 y luego vendí una caja que contenía 20 unidades. Aquí abajo lo que me muestra es la lista de precios que he creado. Aparte de precio unitario tengo estas formas de vender la galleta por docena y por caja de 20. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.